muy buenos días mis queridos seguidores y suscriptores bendiciones para todos y cada uno de ustedes en el tutorial de ayer le dije que aprovecharíamos la plataforma de administradora de subsidio sociales acá estamos lo prometido es deuda hoy le vamos a enseñar cómo podemos reemplazar la tarjeta por pérdida y robo la tarjeta de solidaridad para continuar queremos que si aún no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que le lleguen las notificaciones y dele me gusta porque de ese modo es que youtube recomienda este contenido también si usted tiene algún familiar que tiene este problema pues mándale el enlace comparta este vídeo para que lo vea y así usted le ayude a solucionar este problema de manera inmediata vamos a continuar bien estamos acá abajo estamos acá donde dice el reemplazo de tarjeta por pérdida o robo bien señores acá hay una serie de paso que esto no se hace esto no se hace vía internet acá simple y llanamente le voy a dar las informaciones y vamos a entrar vamos a entrar recuerden señores recuerden que yo siempre le he dejado en la descripción del vídeo las 10 oficinas regionales con sus direcciones y su número de teléfonos porque le digo esto porque con eso es que vamos a resolver le damos aquí en solicitud de reemplazo de tarjeta por pérdida por deterioro o pérdida o robo le damos clic y vamos a leer la información acá se encuentra nada más y nada menos nada más y nada menos que cómo vamos a hacer esta solicitud bien aquí dice de descripción acción mediante la cual el participante solicita un nuevo plástico en caso de deterioro pérdida o robo a quien va dirigido a todo ciudadano que posee una tarjeta solidaridad o tarjeta de incentivos incentivos especiales departamento encargado acá habla de delegaciones provinciales departamento en específico y tenemos acá el número el número que yo siempre el número que yo siempre pues le doy que es el de sube en el 809 9 20 20 81 y acá tenemos el correo que es punto solidario arroba gov social punto gov punto do esto es nada más y nada menos que de información a que le estoy dando los procedimientos se los digo ahora requerimientos requerimientos requisitos por deterioro oigan lo que ustedes van a hacer en caso de que su tarjeta esté deteriorada yo le voy a decir ahora qué es lo que tienen que hacer miren primero tomar su cédula y tirarle una copia miren lo que no le dice copia de la cédula de identidad y electoral plástica deteriorado plástico deteriorado repito bien eso es por deterioro verdad por pérdida o robo presentar cédula de identidad y electoral vigente o sea las nuevas no pueden ir con la cédula vieja ata policial por pérdida miren si su tarjeta se perdió usted tiene que ir a un destacamento policial y reportar la pérdida de su tarjeta bien procedimiento a seguir eso ella después que me entiende si fue por el robo usted tiene su papel o si fue por deterioro ya sabe yo le dije que la copia de la cédula bien procedimiento a seguir dirigirse a la delegación provincial más cercana depositar la documentación necesaria mirenme señores mirense mirenme señores recuerden que la descripción del vídeo yo le voy a dejar las 10 oficinas regionales con su número de teléfono y su dirección que usted va a hacer usted va a buscar usted va a buscar la oficina la oficina que le corresponde a usted comprenda eso busque la oficina que le corresponde a usted y vaya de manera personal ya le dije y que era lo que tenía que hacer en caso lo voy a repetir en caso de deterioro tiene que tirar una copia a su cédula verdad y llevar el plástico o sea la tarjeta deteriorada a esa oficina en caso de que sea por robo usted se presenta no con copia sino con su cédula que yo ya le va a tirar una copia y una alta una alta de de la pérdida que usted reportó hecha por el destacamento que usted más cercano de donde usted vive bien ya ustedes saben que las oficinas estarán abiertas de 8 a 5 de la tarde el costo es gratuito dice que el tiempo de realización dice que el tiempo de realización es de 10 a 20 minutos o sea no de realización sino que cuando usted llegue allá y el tiempo para el registro y eso y la solicitud es de ese tiempo por 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 llegada ahora bien también hablamos que en 15 días en 15 días le estarían respondiendo si quieren vamos a leer esta parte de aquí delegaciones provinciales más cercanas bien su localidad ya usted sabe eso en caso de pérdida o robo el participante debe dirigirse con la cédula identidad electoral y el acta de pérdida a la delegación provincial más cercana bien en caso de pérdida o robo de pasado los 15 días laborables sólo el propietario de la tarjeta puede pasar por la delegación provincial que realizó la solicitud de reemplazo para recibir retirar su tarjeta miren lo que dice ahí que después de 15 días usted puede pasar después de 15 días usted pasa a buscar su tarjeta nueva pero es personal no puede mandar a nadie no puede enviar a nadie bueno señores esto fue todo por el momento recuerden si usted no se ha suscrito a mi canal pues hágalo de la campanita para que lleguen las notificaciones y denle me gusta y fue todo recuerden que le dejaré en la descripción del vídeo le dejaré las 10 oficinas regionales así que ya te saben y hasta la próxima